La Presidenta Cristina Fernández inauguró la nueva sede del Gobierno Municipal de Ituzahingó. También y por videoconferencias dejó habilitadas importantes obras de infraestructura en Neuquén y la ciudad de Tigre. Aval Medina sostuvo que el decreto de Macri sobre la libertad de prensa hizo una falta de respeto al orden jurídico. Además, gobernadores de varias provincias cuestionaron la iniciativa de Macri a la que calificaron de insólita. El ministro Randazzo tildó de chantada a las versiones sobre una intervención del Gobierno al diario Clarín. El Estado Nacional invertirá 155 millones de pesos para renovar los trenes de las líneas Sarmiento y Mitre. Del Potro se tomó un descanso y visitó al Papa Francisco en el marco de las tradicionales audiencias públicas de los miércoles. Boca jugará desde las 22 en el Pacaembu de San Pablo ante el Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores.